¡Largaron! Muy juntas, trata de hacer la delantera por el lado de la entidad de pista. El 2 junto al 3 habría gastarse el 1, más atrás el 4, el 5, el 6. Y el 7 que cierra la marcha, descontado de los primeros metros, se trenzaron en lucha. Cabeza a cabeza, el 3 por fuera, el 2 por dentro. A 3 largos lo hace la número 1. A su franco exterior lo hace la número 4, a varios cuerpos el 5. El 6 a varios cuerpos sigue cerrando la marcha el 7, dejan atrás los 1.000. Se desprende el 3 estirando 2 cuerpos de ventaja sobre el 2. A 2 cuerpos se arrima el 4 y por dentro el 1. Gana terreno el 6, a la cabeza el 5. A 8 cuerpos y el pescuezo sigue cerrando la marcha el 7. Dejan atrás los 800, se acorta las distancias. El 3 ahora con 3 cuartos de cuerpo de ventaja sobre el 2 que vuelve. También se arrima el 4 y el 6 por fuera. Abregada de tabla se mantiene el 1. A dos cuerpos lo hace el número 5. Del fondo va a atropellar la competidora el número 7, mitad de codo. Se vuelven a trenzar el 2, el 3, el 3 con el 2. Se va a sumar el 4. A cuerpo y medio lo hace el 1 por fuera del 6. Se me da un cuerpo del 5. A 3 largos sigue cerrando la marcha el 7. Pisa la competidora a la recta final. Último a 400 metros para el disco. El 3, el 2, el 4, cabeza a cabeza. Abre el 1 y vuelve a la carga también el 5. Del fondo el 6 y el 7. Descuenta los últimos 350 metros para el disco. El 2, el 3, el 4. Insista, abierta el 1. Del fondo el 6. Descuenta los últimos 150 metros para el disco. El 2, pequeño, el 3, el 4. Arrecia el 1. Desde el fondo el 5, 50 metros finales. 2, 4, abierta el 1. Van en busca del disco en una misma línea. Luchando el 1 por fuera. Por dentro el 2, entra más el 4 y cruzan al disco. Luchando el 1. Gracias.